muy buenas aquí efe para servirles hoy os traigo otra mini noticia más una mini noticia nueva que bueno se ha publicado el día 23 como estáis viendo ahora mismo en pantalla y es que jeff bueno pues ha publicado una imagen en la que bueno pues se ven dos imágenes juntas realmente es la misma y una pone antes y otra después en la imagen bueno pues se ve la textura original de la de con sus variantes de colores y a la derecha donde pone después bueno pues pone una bueno una revisión de la paleta de colores no donde bueno pues la lana pues parece que cambia de en sus tonos y demás no cambian un poco algunas más otras menos y bueno pues lo ha puesto lo ha publicado ahí junto con bueno pues con los nombres de otras dos personas que trabajan en el apartado artístico donde bueno pues la gente puede comentar como yo mismo he hecho que le parece y demás hay usuarios que se han emocionado con esto ha dado mucho que hablar porque bueno cada vez que escribe y muestran algo que puede salir a 1.12 aquí no pone versión pero bueno se espera como siguientes versiones no 1.12 pues la gente ha comentado pues como vais a ver ahora en pantalla un par de bueno pues de cosillas más de que sugiere la gente no por ejemplo dicen ya que cambiáis la lana porque no cambiáis la arcilla por ejemplo oye pues yo tengo una idea y podéis hacer esto para las camas también o yo puedo a ver si hacéis también la piedra por ejemplo la de granito y demás sino de teorita y andesita a ver si le ponéis un poco más de usos o de slabs escaleras ladrillos todo ese tipo de cosas cosas que la gente propone y no sé lo estoy poniendo porque me hace gracia no es de la noticia en sí no es nada oficial lo único oficial es bueno oficial entre comillas es lo de la lana que bueno pues como estáis viendo ha cambiado de tono puede ser interesante puede que al final luego no quede en nada pero bueno comentad que os parece en este vídeo si os gusta y qué preferís la anterior la que es actual que todavía no la han cambiado o sea la que de momento es válida os gusta más estas versiones que están apañando o si os gustaría que cambiara pero a lo mejor no tanto no sé comentado ahí abajo en la cajita aquí abajo de youtube a ver qué os parece a mí la verdad que me gusta que revisen eso un poco porque yo las veía como muy apagadas en el fondo a lo mejor la textura era muy gruesa pero tampoco quiero que sea ahora de repente todo chillón no sé me parece un cambio exagerado seguramente me gusten ambas si las hacen aunque yo entre esas dos como le comenté ayer digo me gustaría algo entre medias de uno y el otro por lo menos la textura me gusta la lana porque parece que es lana es que parece de lana de verdad parece que está hilado y eso yo creo que no deberían quitarlo pero por otro lado es verdad que los colores no son tan planos me refiero a que el negro no es tan negro tiene su rugosidad y eso pues lo hace gracia y por otra parte le quita no por ejemplo hay colores como el azul clarito que no es tan brillante en cambio en la versión nueva pues parece muy brillante no sé pero por qué os parece y comentad a mí bueno yo pongo esta noticia porque no es sin no es muy importante es muy corta como estas que estoy poniendo aquí mini noticias a veces pero sí que puede dar paso a un cambio mayor en el futuro a lo mejor hacen más cosas que son interesantes siempre y cuando muestren algo en imagen y demás si no sea solo palabrería pues yo creo que mostraré mini noticias estos vídeos así cortos sobre cosas así como como esto yo creo que es interesante por cuanto menos a ver si veremos si sale o no sale al final se vuelve a ofrecerse hasta pronto y y CC por Antarctica Films Argentina